Voy a mostraros mi colección de obras de arte, grabados, dibujos, litografías, y en este caso os voy a mostrar un grabado delicioso que nos muestra a la señorita observando a la operaria que está haciendo flores de tela, cosiendo, como para adornar sombreros, vestidos, etc. Es una obra deliciosa aproximadamente del año 1870 adquirida en Francia, donde la luz que entra por la ventana nos muestra esa intimidad y el título de la obra Pobre Marie, quiere decir pobre Marie. Eso es lo que piensa la señorita que está viendo a la operaria coser. Pobre Marie, ¿qué vida de trabajo? Ese es el mensaje de esta obra y la mirada de la señorita observando cómo trabaja la operaria. El pajarillo que está en la jaula y la luz que entra por la ventana. Una obra deliciosa que espero que os haya gustado. Adiós.